Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es martes 12 de septiembre del 2023 y hoy voy a estar utilizando este perfume que me trae vuelto loco. Rare Carbon de la casa de Afnan. Fíjate que este perfume es una inspiración de uno de los perfumes que más me gustan y estoy hablando de Hombre Leather de Tom Ford. Y mira que a mí me encanta Hombre Leather. Pero vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. Uff, qué rica. Fíjate que desde que sale, luego, luego, lo primero que me viene a la mente es Hombre Leather de Tom Ford. Sin embargo, déjame decirte que no es una inspiración tan exacta de Hombre Leather porque también tiene ciertos dejos, ciertas notas frutales que me recuerdan a Toscan Leather. Aunque de manera general sí te puedo decir que se recarga un poquito más en el Hombre Leather. Una de las cosas que me sorprendió más fue la presentación. Checa nomás, qué chulada, qué chulada de botella. La verdad es que estos cuates árabes de Afnan, híjole, se pasan con la presentación. Una presentación increíble. Pero bueno, vamos a darle otra vez fuerte al gatillo porque el aroma es exquisito. En la salida tenemos este cuero delicioso de Hombre Leather acompañado de flores. Fíjate que el fabricante declara aquí violetas y rosas. Sin embargo, híjole, se parece mucho a los jazmines del Hombre Leather. Un perfume sumamente masculino, sexy, elegante, exquisito, cumplidos. No, hombre, este perfume lo tiene todo. Y fíjate que Hombre Leather es de mis perfumes más halagados por las damas. Y este perfume de Afnan no se queda atrás. Es súper sensual. Un perfume con carácter que sí recomiendo para los hombres que les gusta la nota de cuero. Este acorde de cuero que contiene es un acorde muy fino, muy delicioso, elegante, masculino. Y sobre todo lo recomiendo para otoño-invierno. Es un perfume ligeramente especiado, pero precisamente por estas características del acorde de cuero no lo recomendaría yo para verano, primavera, todavía otoño-invierno, perfecto. Eso sí, te recomiendo que vistas muy bien al utilizar esta fragancia porque, híjole, el aroma es espectacular. Y lo primero que te viene a la mente es un hombre muy bien vestido, muy elegante, muy pulcro. Este perfume proyecta mucha autoridad. Pero al mismo tiempo como el Hombre Leather, proyecta mucho sexy. Citas románticas, eventos nocturnos que vas a ir con tu pareja. Esto, esto es ideal. Floral, ligeramente afrutado y muy encuerado, ni se puede decir, es un perfume que levanta pasiones. Yo la verdad me siento sorprendido por la calidad de este perfume, el empaque, la botella, el jugo. La verdad es que se pasan estos cuates de afnán. Y por supuesto que Rare Carbon está disponible en isramorenoperfumes.com donde siempre te vamos a dar la garantía de que te llevas un perfume original. Mandamos a todo México y no cobramos el envío. Haz tu pedido directamente a nuestra página web o mándanos un WhatsApp para una atención personalizada. No cabe duda que estos perfumes árabes no dejan de sorprenderme y sobre todo porque son muy accesibles. El aroma es muy similar pero el precio no se parece en nada. No olvides dejarme en los comentarios si tú conoces este delicioso perfume, cuál ha sido tu experiencia. Siempre es bien importante para todos nosotros tener más opiniones. Nos vemos mañana para una fragancia más. Mientras tanto, cuídate mucho, lávate bien las manos y música.